Música Seguimos en noticias al punto por Luna TV Joani Beliar, conocido como Memín, el sucesor, un artista Todo un fenómeno de la música y la bachata Pero su humildad lo mantuvo quizás en cierto anonimato Ante muchas personas y con poco conocimiento otros De la grandeza de este artista de la República Dominicana Memín falleció a los 53 años de edad Mientras, luego de haber sido operado de una hernia En este caso, se le hizo este martes un homenaje póstumo Varios artistas estuvieron en un lugar En la zona suroeste de Santiago Con el cuerpo presente para darle el último adiós a Memín Fefita la Grande, el solterito del este Jeffrey y entre otros artistas que estuvieron ahí Expresaron su pesar por la muerte de este gran artista Que tocó junto a grandes de la bachata Como Anthony Santos, también el Rey Supremo Y colaboró con una de las últimas producciones de Romeo Santos Y la producción donde cantaron y le acompañaron a Romeo Varios artistas también de reno Vamos a escuchar las declaraciones Y el pesar de Fefita la Grande, el solterito del este también Y otros que estuvieron ahí en ese homenaje póstumo a Memín ¿Qué te digo? Es difícil hablar de eso Pero realmente Papá Dios tiene el control Y para nosotros El merengue típico de la bachata Es algo muy fuerte Claro que sí Cada rincón de este país Sucesor Una persona que yo conocía de muchos años Una persona humilde, sencilla Memín, yo creo que Memín no tuvo problemas No creo, no Con nadie en tu carrera intachable Una persona totalmente intachable Una carrera linda Y amigo A cualquier hora Con cuartos y cuartos Uno le decía Mira mi amigo Vamos a tocar un cuartos Estás allí Y el que va No, no, no No hay problema Nos íbamos sin problema Muy fuerte para nosotros ¿Qué significa, mi hija? Porque oye Se fue una cosa grande De la bachata Sabes que perdimos Un hombre compositor Cantante Amigo Bueno De todo Hay muchas cosas que hablar de género Un aplauso Cuidado para él Porque eso es todo Habla muchas cosas de él Porque no No le hizo daño a nadie Nunca Pues acá en el musical Siempre hay problemas Esa hombre no hay nada Que decir de él Bien Decirle adiós Con esa alegría El entusiasmo De su música Y también con la humildad Que pena que No tuviera Grandes O altos Reconocimientos Del nivel De la De las cualidades Musicales Y como persona Que tenía Giovanni Belliar Memín El sucesor Paz a sus restos Este caso Tiene una situación Que es importante Que se determine Y he dicho Y mantengo Que sería bueno Que el centro médico La clínica Donde fue operado Memín De una hernia Aclare Porque se ha dicho En varias ocasiones Que hubo una bacteria Que adquirió En la clínica Sería importante Que el centro médico Diga Si hubo Alguna debilidad Algún procedimiento Incorrecto Y Este artista Adquirió La bacteria O por lo menos Que digan Si no es así Y que fue lo que sucedió Por eso Las relaciones públicas De una empresa privada Y obviamente De las instituciones públicas Son importantísimas Pero no se le ha dado El valor Que tienen realmente En la sociedad Esto podría afectar Bastante a esa clínica Donde Memín Fue Operado Las bacterias En muchos centros Se han acuñado Como normal Y que no Y que no tiene solución Pero Esa es la realidad Es Permisivo En el país Una persona Adquiera una bacteria En una clínica En un centro hospitalario Privado O público Y simplemente Se quede impune Sería bueno Que se aclare esto Y se determina Exactamente Este tipo de casos Para evitar O ir A esos centros hospitalarios O evitar inconvenientes Mayores Un incendio Convirtió En cenizas Consumió Un establecimiento Comercial En el municipio Turístico De Boca Chica El incendio Se produjo En la calle José Francisco Peña Gómez Con avenida San Rafael En el municipio De Boca Chica Hasta el momento No No se ha determinado No se ha informado Sobre personas heridas Sobre víctimas mortales Este centro Comercial Se llamaba Lumaca Hay algunas Investigaciones Que se han estado Realizando Por la Por el hecho Para determinar Exactamente Que lo provocó Vamos a ir A Boca Chica Para conocer Un poquito Sobre este caso Veamos A Boca Chica Las personas En los alrededores De ese centro Comercial Lumaca En Boca Chica Aseguran Que el camión De los bomberos Llegó Aparte de un poco Tarde Demasiado tiempo Obviamente Hay que Determinar eso Pero que Presuntamente Habría llegado Sin agua El camión De los bomberos En Boca Chica Habría llegado Vamos a escuchar Las declaraciones De esta persona Porque esto No puede ser Vamos a ver Adelante Viendo Viendo que los bomberos Vinieron sin agua Eso me quedó A mi un poco Raro Porque no podían Venir sin agua Tenían que ver Venido con la cisterna Llena de agua Y no Diciendo después Que ellos estaban Apagando otro fuego Y que vinieron sin agua Por eso 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 no es justificable Y sin máscara De oxígeno Nada No tenían nada O sea Aquí los bomberos En la República Dominicana Nosotros estamos Cero ¿Cómo es que En una comunidad turística Como esta Los bomberos No, 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 no No puede ser Yo no quiero creer Que Primero es que Entonces ¿Para qué lo mandaron? O ¿Qué hace Un camión de bomberos Sin estar preparado? Si usted no puede Administrar Una estación De bomberos Entonces Salga de ahí No puede ser Que haya llegado No Tenemos que verificar Vamos Vamos a conversar Ahora con el alcalde De Boca Chica Fermín Brito Quien habla sobre Estas situaciones Que están viviendo Los bomberos Y algunas otras cosas Que está viviendo El municipio De Boca Chica Solicitudes Aprovechó ahí Inmediatamente Para solicitarle A las autoridades De algunos déficits Que tiene el ayuntamiento Y también Pedirle A las A la Policía Nacional Y al Ministerio Público Al Ministerio de Interior Y Policía Al gobierno Que intervengan De manera inmediata Esa zona Que es turística Importante Del país De Boca Chica Porque está En sobra En cuanto a la delincuencia Vamos nuevamente A Boca Chica Adelante Tenemos una franca Y una serie de empresas Que llaman la atención De las personas Y de igual manera También aumenta Como aumenta La empleomanía Y aumentan Los habitantes También aumenta La delincuencia Y por esa razón Reiteramos Reiteramos nuestro llamado Precisamente En el día de hoy Tenemos una reunión En la mesa De seguridad Ciudadanía Y género Y vamos a A esternar nuevamente Nuestro pedido De las autoridades Del Ministerio de Interior Y Policía Y la Policía Nacional Bien En otra información Ha habido Varias protestas En algunos puntos De Santiago Principalmente En la zona sur Solicitando Que sean asfaltadas Sus calles Y carreteras En Santiago Solamente Se ha asfaltado Por el momento La parte De Secara Y esa zona De Santiago Sin embargo Otros lugares Estamos esperando Están esperando A que se asfalten Las calles Las carreteras En la zona sur Está bien caliente El tema Conversamos con Alexis Sosa Quien estuvo En un programa En este canal En Luna TV En Buenos Días RD Y le preguntamos Sobre Que opinaba De estas acciones De la ciudadanía Solicitando asfalto Que es lo que está pasando Porque todavía No se ha iniciado Como se había prometido Anteriormente Alexis habla Sobre Como director De obras públicas En Santiago Y en la región Norte Habla Sobre La cantidad De dinero Hay más de 50 millones De pesos Para asfaltar Santiago Sin embargo Hay unos procesos Y todo lo que tiene que ver Con las licitaciones Y todo Vamos a escuchar Al arquitecto Alexis Sosa Director regional Del ministerio De obras públicas Adelante Alexis Mira A pesar de la crisis Y la situación Que nosotros estamos viviendo El presidente No se ha descuidado De ninguna De las provincias Del país Sobre todo Y mucho menos De Santiago Muchas de esas obras Ya ustedes están viendo Que se están materializando Como la prolongación De la circunvalación norte La entrada de Santiago De hecho La prolongación De la circunvalación norte Nosotros la vamos La tenemos Y queremos Ya que se inaugure Ahora El 16 de agosto Queremos entregarla Para esa fecha O sea que una obra Que se ha trabajado Fuertemente Al igual que otra Que está en un proceso Ya de licitación Otra está en un proceso De estudio Como la de Navarrete Que ya La licitación se subió Y ya prontamente También Después que pase Su proceso La vamos a iniciar Es otra de las Mega obras importantes Que tiene este gobierno Para Santiago Y también De la que está realizando En el país Mira Obras Públicas Está cumpliendo Porque Obras Públicas En una de las comunidades Que está demandando Que es Los Prados Del Sur Pekín Nosotros ya Iniciamos el plan De asfaltado Es una de las comunidades Que reunía las condiciones Para poder trabajar Las otras Nos reúnen las condiciones Y nosotros las tenemos En un programa De aceras y contenes Donde vamos a invertir 50 millones de pesos En aceras y contenes Sin contar Lo que tiene que ver Con el plan de asfaltado Y programa Pero Como les he dicho En anteriores ocasiones A muchos De esos comunitarios Y a muchas personas De los medios Hay un proceso Que hay que ejecutar Porque el tema De compras y contrataciones Nosotros no podemos violarlo Y Lo que nosotros le pedimos Que no se desesperen Porque Todas las cosas Y a cada una De las comunidades Se van a ejecutar Pero Después que se realicen Los procesos De ley Que tenemos que cumplir Bien Alexis Yo sé que quizás Hay muchas cosas Que no dependen De ti Pero El ministerio De obras públicas En Santiago En cuanto a los barrios A los sectores Residenciales Está muy lento Hay una obra Importantísima Que es la ampliación De la autopista Duarte Eso Entendemos Que era Necesario Nadie se atrevió A hacer esto Pero En los barrios En los sectores Residenciales De nuestro Santiago Necesitamos Urgentemente El asfalto Si hay licitación Hay procesos Que hay que Determinar Que hay que Concluir Pero 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 cuando Vamos a esperar La campaña La gente La gente está muy atenta A este tipo de cosas Entonces Sería bueno Que ya se inicie Hacemos un llamado A deligne ascensión Para que Haga algo en Santiago Pues Estamos Muy lento En obras públicas Vamos a ver si se pone Un poquito ya Más en esto Y los barrios de Santiago Necesitan asfalto No solamente Secara Secara lo necesitaba Y las zonas aledañas Excelente Lo que hicieron en Secara Pero ya hace mucho tiempo Ya hace meses Que se hizo Se asfaltó Se asfaltaron las calles De esas zonas Santiago es Mucho más grande Que Secara O sea No es solamente Secara Que bueno que se hiciera Pero Donde está ese dinero Donde está la gestión Donde están las promesas Abogados de oposición En la República Dominicana De partidos diferentes Al partido de gobierno Dicen que hay Algunos proyectos Que se están Orquestando Y aunque Se pueden Camuflar Para Que tiene que ver Con evitar delitos Como por ejemplo Los ciberdelitos Entre otros actos En realidad Algunos de ellos Ponen en peligro La libertad De expresión El diputado De la fuerza Del pueblo Tobías Crespo Denunció Que hay unas Iniciativas Recientes Que estarían Poniendo Límites A los derechos Ya consagrados En la constitución De la República Dominicana Escuchemos Al diputado Adelante Cualquier intención Que haya Desde el gobierno Para coartar En el caso De ustedes Que son los medios De comunicación Y los entrevistados Y la gente común Que incluso sirve De autorreportero A través de las redes Con situaciones Que se dan Puede llevar A que nosotros Afectemos El estado Democrático Y de derecho De ahí A coartar La libertad Pues aquí Tendrían La primera Que saldría Al frente A estar En contra De algo En esa Que limite Esos derechos Que son adquiridos Y que son Verdad Que están Plasmados En la constitución De la República Yo creo Que esas iniciativas Hay que someter Al escrutinio público O sea Ustedes los medios Deberían de ser Invitados A escucharlo Y ver Párrafo por párrafo Artículo por artículo Y todo lo que tienda A cercenar O a coartar La libre expresión Del pensamiento De la República Dominicana Debe ser rechazado Por este Congreso Nacional Hay que tener Mucho cuidado Con esto Esta denuncia Que hace Tobias Crespo Y ya anteriormente Nos preocupó Que en el Senado Hayan Legisladores Que pretendan Coartar La libertad De expresión Con la ley Aprobada Recientemente Una ley Que es Una vergüenza Para el país Una ley Que estaría Totalmente Evitando Cumplir Con un derecho Es la libertad De expresión Es penoso Que Personas Que en algún Momento Se expresaron Libremente Para hacer Política Para hacer Campaña Hoy Que están En una Curul Quieran Eliminar La libertad De expresión De los ciudadanos Algo que Se revierte Porque cuando Salgan de ahí Porque van a salir Bueno A excepción De Máximo Castro Que nunca Ha salido Del Congreso Pero Los demás Mortales Salen Van a salir En algún momento Del Congreso Y se podrían ver Afectados Por una ley Aprobada Por ellos Nosotros presentamos Aquí los rostros Y dijimos Los nombres De todos Los senadores Que aprobaron Una ley Dañina Para la Para esta sociedad Un retroceso Y estas declaraciones De Tobías Crespo Dice que hay otros Proyectos Que pretenden Entonces vamos A prestarle atención A estos hechos Que desde el Congreso Quieren dañar A la sociedad Pero unos estudiantes Vamos a dirigirnos A Nahua Oiga lo que hicieron Estos estudiantes Construyeron Un techo Para su liceo Miguel Yanguela Gómez En el distrito Municipal De Las Gordas En Nahua Provincia María Trinidad Sánchez Ellos hicieron Un techo Con botellas Plásticas Esto Lo van a poder Utilizar Para tener Más espacio Y realizar Actividades Debajo de ese techo Construido por ellos Mismos La creatividad Se pone a manifiesto En este liceo Y que bueno Que sea para cosas Positivas Vamos a Nahua Adelante Vamos a decir Estamos culminando Una idea Que nació En el año 2020 2019 2020 De reciclar Botellas Plásticas Dar un uso Adecuado A través De un Techado Acá en el Centro Educativo Con el cual Pretendíamos O pretendemos Contribuir A la mejora Del medio Ambiente De Pulsar En nuestros Estudiantes Lo que es El sentido De reciclaje Y de esa manera Como centro educativo Aportar A la sociedad Y al mundo Lo primero que motivó Es la sensibilidad De los estudiantes El empeño Y el interés De los estudiantes De poder conseguir Que nuestro Medio ambiente Este sano Este libre De desechos Sólidos Y que se puedan Limpiar Y que nuestros Ríos Nuestras playas Puedan ser Más saludables Que bueno Que bueno Un aplauso Para los estudiantes Obviamente Para los maestros Y también Los padres Por apoyar A estos jóvenes Para hacer Cosas como estas Que son importantes Y cuesta muy poco Sin embargo Tiene mucho valor Que bueno Felicitamos A los estudiantes De ese liceo En agua Vamos a hacer Una brevísima pausa Tenemos más informaciones Nacionales e internacionales Quédense con nosotros Estamos aquí Como siempre En noticias al punto Por Luna TV Canal 53 No se muevan No se mueva ¡Nos et rosy!